Solo durante esta semana, las autoridades decomisaron 146 kilos de carne de caballo que vendían como si fuera de res. Pero ¿sabe usted cómo hacer la diferencia para no correr el riesgo de que esto le pase? Le contamos en la siguiente nota. Se imagina que el bistec que se esté comiendo en este momento no sea res, sino carne de caballo. Autoridades incautaron esta semana 146 kilos de carne de caballo que se vendía en una carnicería en el cantón de Goicoechea como si fuera bovina. Noticias Telediario visitó una carnicería con el fin de constatar y aclarar dudas al consumidor sobre qué debe tener en cuenta a la hora de comprar. Es más rojiza y se le ven malos nervios y adicional las piezas son más pequeñas porque el caballo es más pequeño que un toro. Pero sí, nosotros en promociones frescas es 100% res porque compramos en canal y compramos en pie a subasta. Cuando algún día cocinen alguna carne y vean que le salpica mucha agua o tiene algún olor extraño que no es el de res, muy probablemente que sea carne de caballo. Porque la carne de caballo, el equino es más sudoroso y adicional al ser más musculoso porque es un animal de fuerza, de trabajo, el caballo tiende a sudar. Entonces la carne tiene un cierto olor diferente al de la res. Es importante ser minucioso al comprar este producto. Ella no es tan roja, lo que yo te decía, la res normalmente es menos roja que cuando uno ve una pieza equina. Y adicional, la res es la pieza más grande. Donde él termina el corte, vea la cantidad de nervios, que es un poquitito de grasa nada más. Esto es grasa, marmoleada dentro de la misma pieza. El caballo por naturaleza, por ser un animal de trabajo, musculoso, él es más, él acá lo que tendría serían nervios y esto es grasa. Si usted lo puede ver, es totalmente grasa. No son nervios, el caballo sí tiende a tener nervios porque él es puro músculo. Durante el último año ya se decomisó casi una tonelada de carne ilegal de caballo, la cual no es prohibida de distribuir, solo si se obtiene de un matadero autorizado. En Costa Rica solo tenemos un matadero que está ubicado en Tuetal de Alajuela y las carnicerías que vendan este tipo de producto, la carne de equino, deben señalarle al consumidor a través de una etiqueta formal y una identificación formal de que la carne que se está expidiendo ahí en ese momento es de equino. La Corporación Ganadera Corfoga enfatiza otros puntos importantes para el consumidor. La etiqueta tiene que indicar el corte, la especie, procesos adicionales y demás y esto no es optativo para el comercio, esto es obligatorio. Entonces si usted llega a un negocio y no tienen esa información, usted puede exigirla al consumidor, como consumidor, al carnicero. Ahí hay un engaño al consumidor porque la idea es esa, que el producto venga de ese matadero autorizado y que se le indique al consumidor de que es carne de equino, el consumidor decidirá si la consume o no, si la compra o no la compra. El problema es que muchas veces lo que sucede es que estos carniceros, algunos, si no escrupulosos, obviamente no le informan al consumidor que la carne es de equino, que tiene por tanto una diferencia de especie y de precio ahora eventualmente y por tanto el consumidor es engañado. Ya sabe, no se deje engañar y observe siempre que los cortes que vaya a comprar en cualquier carnicería vengan con todos los detalles señalados para que no le den caballo por res. Bueno, son puntos muy importantes que nos decía el periodista Paulo Contreras que podemos aprender nosotros mismos a diferenciar para que no nos metan gato por liebre o caballo por res, como nos decía Paulo Contreras. Primero fíjese entonces de que el color no sea muy rojo, sospeche si la carne, el bistec, la carne molida que usted está llevando es de un color muchísimo más rojizo de lo normal, tiene un olor particular, todos conocemos el olor característico de la carne de bovino pues cruda y el caballo es un poquitito diferente este aroma. Y además el tema también de los cortes, nos decía ahora el especialista en carne, el carnicero que entrevistó Paulo Contreras, que en el caso de los cortes se puede observar que la carne de res tiene muchísima más grasa y la de equino lo que se pueden apreciar a simple vista son los nervios. Y es que simple y sencillamente hay gente inescrupulosa que no le importa poner en riesgo la salud pública con tal de lucrar, ahí es donde nosotros como decimos nos tenemos que pellizcar y estar ojo al Cristo con lo que estamos consumiendo. Si no nos lo indican, tenemos el derecho como consumidores también de exigir que nos den la información del producto que estamos llevando.